La chica puede dormir en el piso Dale, dale baby En el piso Cualquier cara, dale cualquier cara Alegría, alegre, alegre Todo el mundo happy Everybody happy Ahora, everybody sad, enojado, enojado Triste, triste, triste Ahora, callado Ahora, brincando Ahora, callado Ahora, aplaudiendo Ahora, cantando Ahora, callado Ahora, callado Simón dice que brinquen con un pie Simón dice que se toquen la oreja Simón dice que hagan el chuchu train Simón dice que no hablen Simón dice que no se muevan Simón dice que el que se mueva Apesta Simón dice que el que pierda El que se mueva, pierde Oh, me dio Simón dice que el que se toque la oreja La apesta Simón dice que el que se toque la nariz La tiene grande Pues si, sigue No 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 ¡Gracias!